Melony Wine, Miami Vice, Miami Vice Yeah, baila ma, la cala, yeah De fondo suena drink, te amo bendecido like papi champagne Su burlo rebota me lleva al Spain Chingando de nuevo ella quiere el replay Con su amiga aparecen la Bella y la Kendall Siempre juntas en la jodienda Tiene una mirada que tienta El século brillando bajo el sol Tu puse en mi boca sabor limón Vamos pa'l agua que hace calor Mario mezclamos hierba y alcohol Brilla toda hora como un casino Sale pa' la calle en el ocasión En su diccionario no hay casi, no Quiere que se repita lo casi, oh Melony Wine, Miami Vice Llamando Haze, me siento high Party en mis cines de culo está shine Los panas chillo y la baby está nigh Te lo hizo en la playa como dice Mike Y ahora el perreo pa' toda la nigh, ay Beba, beba, nos vamos pa' la arena Tu cuerpo me quema, oh, alzó no el problema Me gusta cuando trepa, que alanto lo mueva Al pique te lo lleva, tiene eso que me eleva Tú me eleva, otro level, tú estás buena, no lo niegues Tú me llamas, llevo en breve, que tu novio no se entere Él no sabe lo que quiere, si conmigo tú te vienes Bendecía, tú lo tienes, arriba mía lo prefieres Tú tienes el glitter, tu culo en el agua salpique Un culito de filmes, yo sé que eso no te define Esto es por ti, yeah, viendo en la bitch next Te mola el replay, me gusta como DJ La tiene y la combine Melony Wine, Miami Vice Quemando Haze, me siento high Party en mis cines de culo está shine Los panas chillo y la baby está nigh Te lo hizo en la playa como dice Mike Y ahora el perreo pa' toda la nigh, nigh Su peruña me mata, en mi pecho una taca Y sueña culo grande, ella me encanta, yeah Falcon Blanca, it's like a rose En la pool party canto yo Me piden siempre otra canción, es Kraya Rock Con ella, no me mata la ansiedad ¿Será que ella tiene algo muy especial? Ay, 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 ¿qué será? Ay, 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 esa nena me tiene mal Melony Wine, Miami Vice Quemando Haze, me siento high Party en mis cines de culo está shine Los panas chillo y la baby está nigh Te lo hizo en la playa como dice Mike Y ahora el perreo pa' toda la nigh Melony Wine, Miami Vice Quemando Haze, me siento high Ay, ay, varias piscinas de culo está shine Los panas chillo y la baby está nigh Te lo hizo en la playa como dice Mike Y ahora el perreo pa' toda la nigh, ay Todo lo hizo en la playa como dice Mike Lo hizo en la playa como dice Mike